Entre todos, gracias. Quisiera agradecer a la empresa CENPEM por adquirir esta máquina y acá con mis compañeros de SWAM, que nos está dando charlas de la máquina, cómo aprender a manejarla, a usarla y lo que es el mantenimiento y todo, sobre el procedimiento que se tiene que hacer. Estamos agradecidos por la presencia de SWAM, para que nos enseñe a nosotros y nos capacite. Gracias. Gracias SWAM, aplausos, aplausos.